¡Los metros! ¡Gracias! Sí, sí, vosotros lo hacéis. Vamos a jugar, primero vamos a jugar al cono con hito. Estoy cansado. Nos vamos a colocar como cuatro puntos. Cada equipo se va a ir viviendo. Nos vamos a colocar en aquella línea y vamos a realizar varios juegos con varias variantes, con un cono y la pelota. ¿Vale? Si nos colocamos allí, ¿vale? Y nos dividimos. Va a pasar bien, va a pasar bien. ¡Umpa! 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 ¡Escóndete! Que sigamos intentando, échale ahí y orta de pago. ¡Se cae de hueco! ¡No! Ahora está para cogiendo a Marta. En cuatro equipos. Dos a fula y dos rojos. Equipo aquí, otro aquí. Composición, otra y dos. En un poquito. En otro tiempo. Un Brazco. Un brazo. Un brazo. Un brazo. Un brazo. Un brazo. C prensa. Un brazo. Un brazo. Un brazo. Ahora te digas el caso. Hasta la última línea de Eva, ¿vale? ¿Preparados? ¿Listo? Vamos a ir a la salida, ¿vale? ¿Preparados? ¿Listo? ¡No! 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 ¡ ¡Gracias! 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 ¡Vale! ¡Vamos por el cono! Si veis la pescara, no? Pues ahí, está, la peota... ¡Vamos corriendo! ¡La echamos y la andamos para mostrar si veis! Un saludo ¿Como foto, no? Vale, 13... ¡AhoraB! ¡Vamos! Descobre, ¿Vamos? ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡No! ¡Gracias! ¡Bien! ¡Ahh! ¡Gracias! ¡Está jodido! ¡No se기가 bajando! ¡Gracias! ¡Lo siento! ¡Lo siento! ¡Gracias! 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 ¡Gracias, chicos! Pero si se te cae. vamos, vamos, vamos. molestijo. ¡Gracias!